Continuamos en la Copa del Mundo de la FIDE 2023, este torneo que está recién en primera ronda y acá te traigo una partida de la sección femenina y concretamente veremos una partida de dos jugadoras que admiro mucho, la maestra internacional chilena Javiera Gómez y la gran maestra argentina Candela Francisco. El día de ayer hicieron tablas y acá podría definirse la llave entre ambas, la ganadora pasará a segunda ronda y la perdedora será eliminada y para la casa, lo cual es una pena porque ambas son extraordinarias jugadoras, muy jóvenes por lo demás, con enorme proyección. Así pues, prepárate para ver una partida emocionante, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Javiera Gómez con I4, responde Candela Francisco C6, defensa a Karocan. D4, D5, E5 la variante del avance cuyo objetivo es ganar espacio en el centro y quitar la casilla F6 al caballo de rey del rival. C5, esta es la segunda opción más empleada en esta variante. Lo más usual es ver alfil F5 desarrollando el alfil seguido de 6 con fácil desarrollo de piezas para las negras, sin alfiles encerrados. Ok, pero en la partida se ha jugado C5, caballo F3. Ahora es la chilena la que se desvía respecto de lo más jugado. La línea principal se da con D por C5, E6 yendo por el peón de C5, A3, alfil por C5, B4, alfil B6, caballo F3, etcétera, con buen desarrollo para ambos bandos. Como siempre, todo esto te lo muestro para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Bueno, volvamos a la partida real, caballo F3, lo hecho por la chilena, la argentina, caballo C6, D por C5, alfil G4 clavando al caballo y con ello amenazando capturar N5. Sigue esto con C3, E6, alfil E3, A6, H3. Las blancas cuestionan inmediatamente al hostigoso alfil negro. Ahora bien, un poco mejor era jugar caballo B2 simplemente avanzando en desarrollo. Pero H3 lo ha hecho en la partida, alfil por F3, dama por F3, caballo por E5, las negras recuperan el peón y atacan la dama. Dama G3, tocando en G7 impidiendo por tal razón la captura en C5. Caballo C6, una retirada más precisa que esta hubiese sido caballo D7 atacando al peón de C5 con dos piezas. Volvamos a la partida, caballo C6 lo he hecho por Candela, Javiera, caballo D2, caballo F6, alfil D3, dama B8, dama por B8 jaque, torre por B8. Llegamos a un medio juego sin damas lo cual hace siempre las partidas algo más técnico que agresivo. Sigue esto con B4, alfil E7, enroque, caballo D7, torre A, B1, alfil F6, torre Fc1, enroque, alfil F1, torre Fd8, caballo B3, E5. Una nueva imprecisión en la partida. Esto al parecer debilita al peón D5 pero sobre todo abre el juego lo cual es solo favorable para quien posee la pareja de alfiles que en este caso es Gómez. Continúa la partida con torre D1, caballo F8, A3, caballo E6, C4, caballo E7, C, por D5, caballo por D5, alfil E2. Por supuesto las blancas mantienen la pareja de alfiles sobre el tablero, caballo D4. Capturar ahora en D4 permitiría a las negras generar un peón pasado de la columna D. Así es que con buen criterio Javiera juega caballo A5 con posibilidades de depositar el caballo en C4. Continúa Candela con torre D7, alfil E1, torre BD8, rey H1, caballo C2. Un error que permita a las blancas abrir el juego con B5. Mejor era cualquier otra jugada, otra jugada de espera por supuesto. Ahora las blancas juegan caballo C4 desaprovechando la oportunidad de haber jugado algo para abrir el juego a la pareja de alfiles. ¿Cómo se lograba aquello? Con B5. Lo he dicho ¿no? Luego de por ejemplo A por B5 y alfil por B5. Esto permite a las blancas tener un alfil de casillas claras mucho más activo. La ventaja blanca de hecho sería decisiva. Ok, volvamos a la partida. Caballo C4 lo he hecho por la chilena. La argentina, caballo C7. Candela quiere tomar control de la columna D con esta jugada. No obstante, podía haber jugado caballo por E1. Que como he dicho en tantos videos, es lo que hay que hacer a nivel estratégico. Es decir, si el rival tiene la pareja de alfiles y nosotros no. Por todos los medios, hay que intentar eliminar al menos uno de los alfiles del rival. Obviamente esto siempre en posiciones abiertas o con potencial de abrirse. En posiciones cerradas, los caballos son mucho mejores que los alfiles. Y por lo tanto, ponerte a capturar alfiles en posiciones cerradas sería una locura. Un tremendo error. Pero bueno, caballo C7 lo he hecho en la partida. Torre por D7 continúa Gómez. Francisco, torre por D7. Alfil C3, caballo D4, caballo E6, torre D8. A4, caballo C6. Alfil C4, A5, B por A5, caballo por C5. Por favor, fíjate los relojes. Ambas maestras cuentan con apenas pocos segundos de sus relojes. Así es que acá las cosas pueden ponerse difíciles de resolver y pueden aparecer las imprecisiones. Esto sigue con f3. Algo más preciso hubiera sido jugar alfil D5. ¿Para qué? Bueno, para seguir con alfil B4, atacando al caballo defensor del peón de B7, al que se ataca con el alfil de casillas claras. Pero bueno, f3 lo he hecho en la partida. Alfil G5, alfil B4, caballo de E6. Alfil D5, alfil E3. Acá existía un truquito bien interesante, el cual era caballo por A4. Y si ahora caballo por A4, entonces torre por D5. Ok, volvamos a la partida. Alfil E3 lo he hecho por las negras. Las blancas alfil A3. Alfil D4, alfil B2. Alfil por B2. Torre por B2. Caballo por A4, caballo por A4. Torre por D5. Torre por B7. Torre por A5. Y de pronto, se ha fumado la ventaja de Javiera. Y es Candela quien toma la ventaja por mínima diferencia. A saber, peón de ventaja para las negras. Sigue esto con torre B8, jaque. Caballo F8. Caballo C3. Torre C5. Caballo E4. Torre D5. Caballo G5. H6. Caballo H7. Bonita jugada de desviación con el fin de simplificar. Y así, llegar a un final de torres y peones que casi siempre establas. Aun cuando el bando superior tenga peón de más. Ok. Sigue esto con rey por H7. Torre por F8. Rey G6. Rey H2. Torre D2. Torre 8. Rey F6. Rey G3. G5. Torre G8. Torre D4. Rey F2. H5. G4. Torre F4. Rey G3. E4. F por E4. Torre por E4. Rey F3. Torre E5. G por H5. Torre F5, jaque. Rey G3. Torre F4. H6. Torre H4. Torre H8. Rey F5. Rey G2. F6. Rey G3. Rey G6. Torre G8, jaque. Rey H7. Torre D8. Torre por H6. Candela. Vuelve a quedar con un peón de ventaja. Torre D4. Por otra parte, Javiera entiende que para hacer tablas en este final, debe siempre mantener su torre activa y con largas líneas de movilidad. Rey G6. Torre B4. F5. Torre B3. Torre H7. Rey G2. Torre C7. Torre B8. Torre C2, jaque. Rey F3. Torre C3, jaque. Rey G2. Torre D3. Torre F8. Torre E3. Rey H2. Torre 2, jaque. Rey G1. Torre C2. Rey H1. Torre A2. Rey G1. Torre B2. Rey H1. F4. Y de nuevo tenemos apuro de tiempo luego del incremento. Y acá Javiera colapsa y juega H4, lo cual le permite a las negras generar progreso sin un peón blanco que obstaculice el avance negro. Acá era mejor jugar Rey G1 o Torre A8 o Torre C8. O sea, casi cualquier otra cosa. Pero repito, son los malditos apuros de tiempo los que llevan al colapso jugadoras tan buenas como estas. Así es que la chilena juega H4 y queda absolutamente perdida de acuerdo a la evaluación del motor de ajedrez. La argentina prosigue con Rey H5. H por G5. Y ahora las negras tienen solo una jugada para mantener la ventaja. Y Candela juega Rey por G5, quien colapsa también por los apuros de tiempo en el reloj. Esto permite a las blancas lograr una oposición efectiva para asegurar las tablas. Además, acá se ganaba con la única Rey G4. Por ejemplo, tras Rey G1, Rey G3, Rey F1, F3, Rey E1, F2, Jaque, Rey F1, Torre B1, Jaque, se gana, ¿verdad? Es decir, seguiría Rey E2 y el peón negro va a coronar. Las blancas tendrán que entregar su torre por el peón y pierden la partida. Ok, pero quien colapsa ahora, he dicho, es la argentina Rey por G5 y esto queda totalmente igualado. Sigue la partida con Torre G8, Jaque, Rey F5, Rey G1, Rey E4, Torre C8, Torre E2. Puras jugadas precisas y con apenas segundos en el reloj para ambas jugadoras, lo cual demuestra que juegan muy bien. Sigue esto con Rey F1, Rey F3, Torre C3, Jaque, Torre E3, Torre C2. Obviamente no, Torre por E3, Jaque, porque las negras ganan al instante con Rey por E3. Rey E1, F3, Rey F1, F2, Rey G2, Rey E2, luego F1 coronando, etc. Por lo tanto, Torre C2 bien jugado por Javiera. Candela continúa con Torre B3 insistiendo, intentando presionar. Torre F2, Jaque, Rey G3. Torre G2, Jaque, Rey H3. Torre G8, manteniendo cortado al Rey Negro a fin de que no pueda apoyar el avance del peón. El Rey Negro queda totalmente aislado allí en la columna H. Torre F3, Jaque sigue la partida. Rey E2, Torre G3, Torre F8. Y como las negras no pueden progresar, ambas contendientes se acuerdan las tablas. Y con esto, el marcador queda 1 a 1. Y mañana tendrán que jugar los desempates a partidas rápidas para ver cuál de las dos pasa a la segunda ronda. Respecto de resultados de otras jugadoras hispanoparlantes, tenemos por ejemplo que lamentablemente la argentina María Campos ha perdido 2 a 0 contra Carissa Jip de los Estados Unidos. Podemos seguir revisando rápidamente, tenemos a la colombiana Castrillón, que tiene que ir a desempates, mañana también tiene que ir, ya que ha empatado contra Karina Kifka de Polonia ambas partidas, así que mucha suerte para Castrillón. Tenemos a Ordaz Valdés, la cubana, quien se ha impuesto sobre Jennifer Yu, la estadounidense, así que bien por la cubana, seguimos revisando. Por ejemplo, tenemos una brasilera que está 1 a 1, Librelato es el apellido de esta brasilera, que ha empatado en su match contra una jugadora de Georgia. Y por lo tanto tienen que ir mañana también a los desempates de partidas rápidas. Otra argentina, que ha lamentablemente sido eliminada, Bordas, cuál será su apellido de pila, no lo alcanzo a ver acá, pero la maestra Borda ha caído eliminada ante la griega y no me hagan leer ese apellido, por favor. Bueno, aquí está el match entre Gómez y Francisco, el que acabamos de ver, tablas en ambas partidas, de fin en mañana en desempates a partidas rápidas. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, a Daisy Cori, la peruana, que perdió la primera partida contra Julia Alvoredo de Brasil, luego ganó Daisy hoy, así es que tienen que ir a desempates a rápidas mañana. Y a ver si tenemos más hispanoparlantes por acá, de España no veo a nadie, probablemente clasificaron directamente a segunda ronda. Aquí tenemos una venezolana, ojo, Varela, creo que ella es Tilsia, ¿no? La famosa Tilsia, que bueno, perdió 2 a 0 contra esta jugadora de bandera internacional, debe ser rusa. Olga Badelka, lamentable por Tilsia. Seguimos revisando. No sé si hay más latinas, sí, una cubana. Ha sido eliminada. Miranda, la cubana Miranda, ¿por qué apellido? A Culón, Claudia Culón de Polonia. Ojo a ese apellido. Seguimos revisando. ¿Por qué te apellido? Bueno. Creo que no hay más, sí, una española, bueno, que pasó por Vai. Cadí Malciari, ah, la jugadora de Irán. Pero bueno, esos son los resultados, entonces, del área femenina. Bueno, espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre, me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!